Cada mañana con gozo anuncia, tu misericordia y tu fidelidad Bueno es alabar, con jubilo cantar, saludos a tu nombre, altísimo amor Cada mañana, y cada mañana con gozo anuncia, tu misericordia y tu fidelidad Cantaré, cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones no mentiras Hoy tus años llenaré, cantaré, cantaré hasta el fin tus maravillas Mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré de mi alegría